Bueno, vamos a comenzar con fisiopatología de obesidad. Estamos en el mundo en una epidemia de obesidad. Y la obesidad es una de las enfermedades madres que genera otras enfermedades. No es estética nomás, sino obesidad y la apnea obstructiva del sueño son las dos enfermedades madres que generan el resto de enfermedades. Acá tenemos una cerámica de la Venus de hace 26 mil años atrás, donde tenía una mujer obesa. En el mundo la oferta de demanda es intermitente, tiene desnutrición o obesidad visceral. ¿Cuál es más grave? ¿Desnutrido o obeso? ¿Cuál prefieren? ¿Cuál es más grave? Más grave. Este es más grave. Este lo compenso, este no, este va a tener daño irreversible. Una vez que tengo diabetes, hipertensión y eso es irreversible. Entonces, en el mundo está habiendo la epidemia de obesidad. En Brasil, 50% de la población tiene sobrepeso. Entonces, la obesidad es una enfermedad crónica que va relacionada con enfermedades graves. Enfermedad crónica relacionada con enfermedades graves. Entonces, en el mundo va aumentando obesidades, en toda parte del mundo. Va aumentando obesidad. Y los niños ya son obesos. De 5 a 9 años, 32% tienen sobrepeso. Más 16, ya te va a seguir llegando el 50%. Las chiquitas son más gordas. ¿Cierto? Entonces, chiquitos te quedan en el Bembo, en el McDonald's, solo comen y no hacen ejercicios. Están en el computador, en el celular. Más tiempo frente al televisor, al celular, son más obesos. No hacen ejercicios. Entonces, en 1990 este era flaco, el único gordo era el televisor. Y en 2015, a partir de ahí, cambió esto. Este se volvió gordo y el televisor adelgazó. Entonces, en Brasil, la última pesquisa que tenemos, que es la Vigital, 50.8, ya está en 52 ahorita, de los hombres son obesos. Exceso de peso, de 10, 5 son obesos. 74, de 10 eran 2. Entonces, genera diabetes, hipertensión y todas las enfermedades. Papá y mamá son flaquitos, los chiquitos están gordos porque están comiendo bastante y ven mucho el televisor o están en el celular. Entonces, ese exceso de energía, de alimento, se deposita en forma de trilicéridos y se libera en forma de ácidos grasos. Todo controlado por sistemas neuroendocrinos y neurales. Entonces, ¿qué es definición de obesidad? No tengo una definición exacta, es un exceso de masa adiposa y está asociada a exceso de peso, más ni siempre es correcto. Puede ser un bombado que tiene exceso de peso, pero por músculo. Y esta obesidad es definida por la avaliación, está relacionada a morbidad y mortalidad. Si tú eres obeso o visceral, vas a vivir menos 15 años de vida o menos 13 a 15 años de vida. Entonces, yo tengo varios tipos de obeso, genético, dietético, obesidad por desajustes de control del peso corporal, termogénicos, nervioso. Obesidad por enfermedades endocrinas, cuxi, hipotiroidismo, por medicamentos corticoides o cromosómicas. Entonces, la etiología es oscura, hay varias causas. Es un grupo heterogénico de enfermedades y está relacionado a sistemas metabólicos, neuroendocrinos, de ingestión, armacenamiento y dispensa de energía. ¿Quién culpado? McDonald's, alimentación, genética, microbiola intestinal alterada y falta de ejercicio. Estos cuatro son los más importantes. Entonces, aquí tenemos genes es 40, 70%, ambiente, alteración de la microbiota intestinal, falta de ejercicio y ahora ha entrado otra causa de obesidad, alteración del sueño. Acne obstructiva del sueño, que es otro problema serio. Todo gordo ronca, pero tú puedes ser flaco y roncar también, pero vas a tener problemas. Aquí tienen papá, mamá, hijos obesos. ¿Genético o ambiente? ¿Qué? Genético o ambiente, papá, hijos gorditos. Genético. ¿Y el perro que está gordo? Genético. Entonces, la obesidad es alteraciones dietéticas, alteraciones de alimentos, que vamos a ver. Entonces, genéticas, si tu papá y tu mamá son obesos, tú tienes 80% de ser obesos. Es genética. Chicas, miren a tu enamorado y miren a tu suegro. Si tu suegro es calvo y gordo, barrigón, ese va a ser tu marido. Yo no creía en eso, no creía. Cuando conocí a mi esposa, está grabando, era flaquita, linda, bonita, mixta y ya fue. Modelo. Pasaron 26 años, da igual que era su mamá, gordita. Pero hay más cosas para agarrarnos, ¿cierto? ¿Cierto? Si tu papá o tu mamá son obesos, tú tienes 50%. 50%. Si tu papá y tu mamá no son obesos, solo 15%. ¿Cierto? Entonces, el problema es que los chichitos están comiendo de todo. Antiguamente el hambúrguer, solo de 54, era 202 calorías. El sándwich, 310. Ahora tiene el triple, el Bembo's. ¿Cierto? Con 1500 calorías, 1700. Tú, la Coca-Cola, pequeñiña, era 174 calorías. La de 600, 310, vayan sumando. La papa, antiguamente era 210, a las grandes, 610 calorías. Y el popcorn, antiguamente, cuando ibas al cine, una cajita era esta, 174 calorías. Ahora, tú te compras el balde, ¿no es cierto? El balde, 170 calorías. Encima tomas tu Coca-Cola de 4 litros, creo que no es cierto, porque comes tanto, tanto. Y después te vas a comer pizza con tu enamorado. Y después te quejas, estoy gorda. ¿Cierto? Entonces, la vida sedentaria, tú te quedas así. Genética, hay varias alteraciones de genes, mutaciones del gen de leptina. Leptina, la dice al sistema nervioso, para de comer y para de comer. Pero el receptor de leptina, a veces se altera. Este tiene alteración del receptor de leptina. Hay enfermedades relacionadas a problemas genéticos. Entonces, es un Prader-Willi, este año yo he visto tres Prader-Willis. Son gorditos que comen, 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 comen y no paran de comer. ¿Cierto? Genético. Prader-Willi. Ten hipogonadismo, todo. Genético. Y el gran problema de obesidad que no se sabía antes, ¿cuál era la causa? Es alteración de la microbiota intestinal. Levanten la mano, ¿quién no tomó antibiótico en toda su vida? Que nunca tomó antibiótico. ¿Todo el mundo tomó antibiótico? ¿Quién no tomó antibiótico? ¿Ya tomaste antibiótico? Viagra no, antibiótico te estoy diciendo. Viagra también, también, es bueno. Usted ya tiene la flor alterada. Yo no entiendo, yo hago dieta, 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 dieta y mi amiga emagrece, queda flaca y yo no. Tu flora está alterada. Esta flora intestinal controla metabolismo de nutrientes, síntesis de vitaminas, prevención contra colonización de patógenos, modelación inmunológica. Entonces, si yo tengo mi microbiota alterada, con uso de antibióticos antiguos, va a haber menos saciedad y va a tener hambre. El obeso de mañana hace dieta, de tarde hace dieta y de noche asalta la refrigeradora. Después de mañana hace dieta, de tarde come, come, come y de noche asalta la refrigeradora. Al obeso le detesta hacer ejercicios. Juro que voy a hacer ejercicios, me compré mi estera, bonita, linda. ¿Cierto? Hace ese ejercicio solo tres días, después la estera se transformó en depósito de ropa. Ese es el problema del obeso. Hay alteración de la microflora intestinal. Entonces, esta es la microflora normal y esta alterada. La microflora normal, los carbohidratos, que son dímeros, para absorberse, tienen que ser monómeros. Y si yo tengo la flora alterada, los que no conseguían fragmentarse, la flora alterada consigue fragmentarlo. La flora alterada fragmenta más los carbohidratos y se absorbe más. Entonces, la flora alterada se absorbe más. Se absorbe más sustancias y va a haber alteraciones. Y el primer síntoma es el hígado graso. Si yo les hago ecografía a ustedes, 80% ya tienen hígado graso. Entonces, se aumenta la absorción también de lipopolisacáridos, va a haber inflamación. Y va a haberse alterado el sistema de hemostasis, de gorduras. Entonces, acá está la obesidad, hay alteración de la flora colónica. ¿Cierto? Es un problema. Y esa alteración de la flora colónica está relacionada con hígado gorduroso, alergia, autismo y varias cosas. Ya sabemos que el autismo es un proceso alérgico y los culpados del autismo es la leche de vaca. Nunca se da un chiquito leche de vaca antes de los seis meses de edad. Si le das leche de vaca, nosotros llamamos la mamadera asesina, porque es un veneno. No, dar leche de vaca a un niño menor de seis meses es un veneno, es altamente alérgico, asma, todas las alergias, incluido autismo. La obesidad está relacionada a asma también, y asma grave. Entonces, cuando tengo alteración de la flora colónica y tengo obesidad, está relacionada con asma de adulto, que es grave también. Entonces, tengo fármacos que aumentan de peso, diacepan, todos los corticoides, antiepresivos, insulina, todos aumentan de peso. Entonces, ¿cómo mido obesidad? Índice de masa corporal, que es el más fácil de hacer, o tomografías, para saber qué tipo de gordura tengo. Acá tengo el índice de masa corporal, que ustedes ya saben, peso, más altura al cuadrado, sobrepeso encima de 25. De acá para adelante me preocupo. Grado 1, grado 2, ya me preocupo, si tienen riesgo cardiovascular. Una manera más fácil, para saber si tienen riesgo cardiovascular, más práctico en la clínica médica es fácil. Medir la circunferencia aquí, y la circunferencia del cuadril, de la cadera. Si esta relación, en el hombre, en el hombre, mayor de uno tiene alto riesgo cardiovascular, y en la mujer, 0,85. Es fácil. Mire esto, divides entre estos. Mayor de uno, tienes un pilitas, de otro puntero. Ya me comieron las piras. Vamos, préstame tus piritas. ¿Me estás descontando el tiempo? Este árbitro me anda contando el tiempo. No, espera, espera, espera. Acá tenemos una abesa, 49 kilos, 300, no, 49 años, 315 kilos, murió. Para sacar el cuerpo de ella tuvieron que romper la pared, no pasaba. Entonces, tenemos tejido adivoso blanco, marrón, y últimamente blanco y el marrón. Y ahora hemos visto un beige, que ha salido, que es intermediario. Entonces, clícame acá así, a ver si sale el sonido. Creo que no sale ahí. No va a salir. La obesidad, este tejido adiposo, se transforma de un mero depósito de gordura, en el más importante órgano endocrino del organismo. ¿Cuál es el órgano más endocrino? El hipotálamo, no. El tejido adiposo, demás hormonas. Y las sustancias producidas acá se llaman adipocinas o organocinas. Entonces, este tejido adiposo libera leptina, dipcina, dipodectina, todas estas sustancias, angiotensinogenio, que activa el sistema renina, que vamos a ver, todas estas sustancias. Entonces, este tejido adiposo, visceral sobre todo, libera sustancias, hormonas, leptina, dipodectina, resistina, bisfamina, proteínas protrombóticas, factores antifibrinolíticos, factores angiogénicos, proteínas de reactiva complemento y citocinas. Y libera todas estas cosas. El tejido adiposo se transforma de un depósito de ácido, de gordura, de grasa, al principal órgano endocrino del organismo. Libera leptina, que mejora la sensibilidad de insulina, inhibe lipolsis, da la saciedad. El mejor hormonio, la diponectina. Diponectina, te presento, es una hormona que mejora la sensibilidad de insulina, aumenta la oxidación de ácidos grasos, inhibe gliconeogenesis, muy bueno, los obesos tienen deficiencia. Adixina, inhibe lipólisis, ¿cierto? Almacena triglicéridos en tejido adiposo, resistina, produce resistencia a insulina, disfunción del endotelio, libera interleucinas, que ya hablamos, que disminuye apetite, causa inflamación, factor de necrosis tumoral, inhibidor de activador de plasminogéneo, ancho tensinogéneo, que va a activar el sistema renina, va a causar hipertensión arterial, aromataza y otras sustancias más que son producidas por tejido adiposo. Adiponectina, resina y todas las sustancias, que son hormonas producidas. Este tejido adiposo tiene adipocinas aterogénicas, proteínas reactivas, interleucinas, inhibidor de activador de plasminogéneo, angiotensina, lectina, y antiterogénicas son dos, adiponectina o mectina, interleucina 10. Entonces, este tejido adiposo controla la saciedad, el hambre, este tejido adiposo controla el almacenamiento de ácidos grasos en el hígado, en el músculo y la liberación de insulina. Este tejido adiposo. Leptina, ya les he dicho, transmite al cerebro la señal de saciedades para comer, pero los gordos en tanta leptina, tanta leptina, que los receptores hacen apoptosis, tienen tanta leptina, tanta leptina, que el receptor hace apoptosis. Entonces, los obesos tienen hambre, 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 hambre. Comiste, te saciedaste, después de 10 minutos estás comiendo. Y comes y comes. Promeva activación plaquetaria, aumenta formación de la noíntima, lectina. Entonces, los obesos tienen hiperlipitina, aumento de lectina, resistencia a lectina, tienen aterosclerosis, hiperplasia, y te hace trombos. La principal caza de muerte en el mundo es problema cardiovascular, obesidad. Lectina. Adiponectina. Adiponectina es el mejor hormono, la hormona. Existen varios tipos de adiponectina. Quien produce el adipocito, el corazón, son los receptores. Y adiponectina aumenta la sensibilidad de insulina. Los diabéticos tienen deficiencia de adiponectina. Inhibe activación de plaquetas y trombosis, reduce formación de noíntima, protege contra aterosclerosis, antiinflamatoria, adiponectina. Solo que el gordo, visceral, tiene deficiencia de adiponectina. Es el principal hormón. La insulina no funciona si no tiene adiponectina. Adiponectina que es importante. Entonces, acá tengo insulina. Receptor, segundo mensajero, transporte de glicosa. Para que funcione este mecanismo, preciso de adiponectina. Los gordos, viscerales, ten deficiencia de adiponectina. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿ten insulina? Tiene. ¿Tiene receptor? Tiene. Segundo mensajero, no funciona. ¿Cómo se llama eso? Resistencia a insulina. ¿Cómo se llama? Prediabetes. Prediabetes. Deficiencia de adiponectina. Entonces, si yo tengo deficiencia de adiponectina, tengo isquemia cerebral, obesidad, síndrome metabólica, problemas cardiovasculares, apoptosis, difusión del endotelio, angiogenesis. Entonces, los gordos tienen deficiencia de adiponectina. Chance de infarto miocardio. ¿Quién va a infartar más? Paciente que tiene deficiencia de adiponectina, acá tengo uno, dos, tres, cuatro de adiponectina. Menos, infarta más. ¿Quién tiene menos? Infarta menos. Submarcador de coronariano, adiponectina. Entonces, adiponectina, ¿quiénes aumentan adiponectina? Dieta en peces oleosos, hay sustancias, inhibidores de ECA ayudan. Hay que tener adiponectina. Hay que tener fármacos que aumentan adiponectina. Entonces, vamos a parar. Entonces, recuerdan de este gráfico que hablamos sobre obesidad, la fiebre. Tú comes y te sacías. El obeso, el centro de saciedad cambió. Tiene hambre, 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 hambre. El gran problema, tú eres gordita, emagreces, rica flaca y lo engordas. Efecto acordeón. Ese gran problema, hiciste la dieta de los cuatro quesos, de los números, te entupiste de fármacos, hiciste todo, hiciste la cirugía bariátrica, toda cualquier cosa. Después engordas de nuevo. Ese es el problema. No sé la fisiopatología de eso. No sabemos. Ese es el problema. Entonces, tenemos el tejido adiposo que se deposita aquí en forma de manzana, que es visceral acá, y la mujer en forma de pera. Entonces, si es desnutrido, es inmunosuprimido, tiene infección. Si es sobrenutrido, obeso, es inmunoactivación. ¿Cuál es la más grave? Esto. Va a dar daño irreversible. La obesidad subcutánea no hay problema, es buena. El problema es la intraperitoneal. La retroperitoneal, que es tejido adiposo, malo. Entonces, aquí yo tengo obesidad subcutánea, que es un gordo bolita, que es lindo, no va a tener problema metabólico. Y acá tengo obesidad visceral. Este es el problema. La visceral. Yo tengo un gordo bolita, lindo. Él no va a infartar. No infarta. Va a tener problema de columna vertebral, de piernas, articulación, pero no infarta. Las mujeres más bonitas eran las gorditas, antiguamente. La belleza cambió. Gordita, bonita, nunca se enfermaba. Linda, bonita. Las flacas, no. Eran tuberculosas, pues. Magra, tuberculosa, flaca, tuberculosa, no. Ahora cambió. Ahora de nuevo las gorditas van a estar de moda. Gordita, bolita, linda, no va a infartar. O sea, el problema es este, gordo visceral. Este es el problema. Acá está flaco. La obesidad visceral. Se deposita aquí, en el hígado, en el músculo, en el corazón. Aquí en el visceral, en el vaso sanguíneo, en el corazón. Entonces, este problema es la gordura visceral, que aumenta triglicéridos, ácido graso, aumenta gordura intradominal, gordura intrahepática, estatosis hepática. Este es el problema. Entonces, este obesidad visceral, aumenta el inhibidor activador de plasminogéneo, entonces, tiene mayor chance de trombosis. ¿Qué hace el plasminogéneo? Transforma en plasmina. Plasmina disuelve trombos. Se aumenta en el inhibidor, no se disuelve trombos, va a infartar. Amuenta lectina, pero va a haber resistencia. Produce mucha lectina, pero el receptor no funciona. Y va a haber menos adiponectina. Menos adiponectina. Entonces, reduce la sensibilidad a la salud de salvo. Aumenta lectina, menos adiponectina. Entonces, vamos a hablar de la fisiopatología de la obesidad visceral. Es bien fácil. Aquí yo tengo la obesidad visceral. Esta es una persona normal. Tejido adiposo y vaso sanguíneo. Normoxia. Oxígeno está normal. Ahora, si tú engordas, esta célula va a tener hipertrofia. Tienen hipertrofia. Estas células hipertrofian. Y la de acá hacen hiperplasia. De verdad, en la primera clase. Esta hipertrofia, esta es hiperplasia. Al hipertrofiar, al aumentar de tamaño, comprime el vaso sanguíneo. Hipoxia. Y encima te colocas una correa bien apretada, tu pantalón bien apretado. Y la mujer se coloca cuatro fajas. Hipoxia. Esa hipoxia va a causar el problema. Entonces, cuando hay hipoxia, concentración de oxígeno, acá está normal, acá. Disminuye la concentración de oxígeno. Diez. Uno por ciento de oxígeno. Entonces, ¿qué acontece acá? Adiponectina disminuye. Leftina muenta. Interocina caderina, esa muenta. Fisiopatología de la obesidad visceral. Entonces, aquí, las células que producen leftina mueren por hipoxia. No tengo adiponectina, pierdo mi protector. Y las células que producen leftina no se alteran. Eso atrae a macrófagos, acá tienen macrófagos, que libera factor de necrosis tuceral, interocinas, interocina 6, hígado, libera proteína C reactiva, monócito, va aquí, se transforma en macrófago, se llama inflamación sistémica. La obesidad visceral es la inflamación sistémica. ¿Por qué inflamación? Porque la proteína C reactiva está aumentada. Y factor de necrosis, por eso se llama inflamación. Hay un factor hipóxico. Entonces, mire, y cuando va creciendo, va generando resistencia a insulina. ¿Por qué resistencia a insulina? Porque tienen deficiencia de adiponectina. Fácil, entonces, yo tengo obeso visceral, este obeso visceral, que acá tiene obesidad, aquí es de blanco, es hipertenso, diabético, tiene dislipidemia. Y si tengo obeso periférico, no tengo complicación metabólica. El gordo bolita no hace hipertensión, no hace diabetes. Es lindo, lindo, bonito, bolito. Solo va a tener problemas de columna vertebral y de vejiga por el sobrepeso. Y hay los gordos que son mistos. Entonces, esa obesidad central genera, ¿qué? Disfunción del endotelio. ¿Qué es la disfunción del endotelio? La disfunción del endotelio es el evento precoz de la aterosclerosis. ¿Cómo está tu endotelio? Está dañado. ¿Cómo está tu endotelio? Dañado. Fácil, simple. ¿Cómo está tu sexo? ¿Está funcionando? ¿Sí o no? ¿Sí? Levanta durito. La sexo en el hombre es endotelio. La primera arteria en obstruirse, con aterosclerosis, la del cuerpo cavernoso, las helicianas, son las más chiquititas. Entonces, si tú, tu sexo está, levántalo, cae, 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 significa que tiene disfunción del endotelio. En cinco años infartas, medicina basada en evidencias. Si tú estás sexualmente mal, levanta y cae, no funciona. En cinco años vas a infartar, medicina basada en evidencias. Le faltan tres años para infartar, ¿está? Sexualidad. Porque las arterias calicianas son las más chiquitas, son las primeras que se obstruyen por la aterosclerosis. Disfunción del endotelio, disfunción renal. Se activa el sistema renina, antigenina, ánea del sueño. Entonces, vamos a ver. Esta es una publicación, una de obesidad, de New England Journal Medicine, 2017. Todo lo que está aquí lo vamos a hablar. Entonces, esta obesidad visceral, miren, esta es una resonancia magnética. Y todo lo que es blanco es tejido adiposo. Todo lo que es blanco es tejido adiposo. ¿Qué genera? Disglicemia. No, primero resistencia a insulina, disglicemia, diabetes, dislipidemia, disfunción ventricular, síndrome de antioastructiva del sueño, doencia cardiovascular, hipertensión arterial. Entonces, esa obesidad genera todas esas enfermedades. Diabetes, dislipidemia, hipertensión, cáncer. El cáncer está relacionado con obesidad, cáncer de mama, de útero, cérvix, esófago. Estatohepatitis, todos esos problemas. Aquí tengo un paciente con obesidad visceral, miren, todos los blancos es obesidad. Factor de necrosis tumoral está aumentado, inhibidor de activador de plaminogenia está aumentado, adiponectiva ha disminuido. Entonces, le hacemos hacer ejercicio, ejercicio, lo mejor es ejercicio. Y la gordura se fue y esto mejoró. Entonces, este tejido adiposo visceral, ¿qué enfermedades genera? Resistencia insulina, dislipidemia, hiperglicemia, hiperandrogenonismo en la mujer, síndrome de ovario policístico, bajita, gordita. Obesidad, lo mejor adelgaza y apagó el problema. Hipertensión, estado protobótico, pronoinflamatorio y cáncer. Entonces, el índice de masa corporal está asociado a riesgo de mortalidad cardiovascular, más índice, más mortalidad. Infarto. Si tú tienes la muerte por infarto, si tienes índice más de 30, vas a vivir solo hasta 62 años. Si eres flaco, vives más. O sea, si tú eres gordo, vas a vivir menos 10 años de vida, de 10 a 15 años de vida. Tienes gordura visceral, barriguita de cerveza. Entonces, esa obesidad visceral da hipertensión, dislipidemia, diglicemia, doenza coronaria. Hay relación en hombre y mujer, mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de mortalidad. Y esa obesidad está asociada al síndrome metabólico, que es la consecuencia de obesidad visceral. ¿Qué es? Genética, vida sedentaria, comida gordurosa, síndrome metabólica, obesidad visceral aquí. La obesidad visceral genera intolerancia a glicosa, resistencia a insulina, hiperinsulinemia. El páncreas trata de compensar al principio. Ten insulina, ten receptor, pero no funciona porque no tenga diponectina. Dice GAN, páncreas, preciso glicosa, libera más insulina para compensar. Hiperinsulinemia, y eso va a durar 10 años a 15 años. Y esa hiperinsulinemia, que es el prediabético, me va a generar el cáncer. Porque existe un factor de crecimiento similar a insulina que está aumentado también. Y ese genera el cáncer. De mama, prostatacolo, enfermedad cardiovascular, hipertensión. Entonces, no esperen que el paciente esté diabético. La glicosa encima de 100 ya es ruin. Que es la glicosa. De 100 a 126 es prediabético. No esperes a estar encima de 100 porque vas a hacer hiperinsulinemia. Síndrome metabólica, circunferencia más de 102, 80, eso varía de cada país, varía de cada raza. Triliceros encima de 150, colesterol HDL menos de 40. En hombres, mujeres menos de 50. ¿Qué alimento tiene más colesterol HDL que ustedes tienen que comer todos los días en la mañana? Palta, palta, muy bien, pero sin mucha sala. El HDL, palta. Cierto. Presión arterial, 130, 85, eso mudó. Hay problemas de presión arterial, uno dice en 140, 90. Se siguen peleando los cardiólogos con los epidemiólogos. Y la glicosa encima de 100, 100, no 126. Enrique, mi glicosa está en 130, estoy bien, está bien jodido. Los síndromes metabólicos. La obesidad visceral genera resistencia a insulina, diabetes, hipertensión, dilipidemia, diabetes 2, difusión respiratoria, cáncer, todas las enfermedades. Higa gorduroso, cálculos de vesícula biliar, disturbio mental, gotas, síndrome de ataque cardíaco, artritis, mamá, de todas las enfermedades. Si tú eres gordo, se llama síndrome de envejecimiento vascular precoz. Si tú tienes 18 años a 20 años, si comienzas a engordar, paras y no, no paras. Eres flaco, comienzas a engordar cuando te casaste. No sé por qué todo recién casado engorda. Ya no hace sexo. Tengo que ir en la refrigeradora, no sé. Entonces, ese, si va aumentando 5 kilos, ya, sin broje, envejecimiento vascular precoz. Entonces, esa obesidad visceral, ingesta calórica, vía salientaria, factor genético, alteración de la flora colónica, aumentación graso, glicosa, lípidos, estrés oxidante, inflamación, resistencia a insulina, envejecimiento vascular precoz. Y también va a haber un estado protrombótico. Hay hipercoagulidad, difusión de endotelio, el paciente va a infartar. Entonces, esa obesidad visceral que genera, aumenta la interlocina, factor de necrosis tumoral, resistina, menos adiponectina. Esto interfiere la señalización intracelular de insulina, resistencia a insulina, prediabetes. Solo existe resistencia a insulina al tejido adiposo, músculo lisoesquelético y hígado. No existe en otro tejido. Riñón no tiene resistencia a insulina. Pulmón tampoco, adrenal tampoco. Y el hígado trata, el páncreas va a tratar de compensar, liberando más insulina, hiperinsulina y mía. Y luego el páncreas se descompensa, hace diabetes 2 definitivo. Entonces, acá tengo factor, la insulina que va a aumentar y el factor de crecimiento similar a insulina que ha aparecido. Y esta es la que me va a generar el cáncer también. Entonces, esa obesidad visceral, aumento de ácidos grasos, aumento de adiponectina, genera resistencia a insulina, activa el simpático. ¿Por qué activa el simpático? Fácil, la gordura visceral está en angiotensinogenio. Activa el sistema renina-angiotensina. La angiotensina 2 actúa sobre las células que producen noradrenalina y libera noradrenalina, la angiotensina 2. Se activó el simpático. Esa activación del simpático va a liberar aún más renina, porque noradrenalina actúa en el receptor beta 1, angiotensina. Va a haber reacción tubular de sodio, retención de sodio, muestra de hipertensión arterial. Hay trombosis porque la noradrenalina, adrenalina actúa en el receptor alfa 2 de la plaqueta que activa la plaqueta. ¿Cierto? Y otras causas, taquicardia, muerte súbita, falla cardíaca. Entonces, la obesidad visceral es el evento precoz de la ateroides de la esclerosis, la difusión del endotelio. ¿Cómo está tu endotelio? ¿Está bien? ¿Cómo está tu endotelio? No sean tímidos. Difusión del endotelio, alteración de glicosa, diabetes, colesterol HDL, disminuido. ¿Por qué disminuido el HDL? Porque tienen deficiencia de adiponectina. La adiponectina aumenta, colesterol HDL. Hipertensión, difusión del endotelio, estado protrombótico. Entonces, esa obesidad visceral, hay aumentos de ácidos grasos libres, triglicéridos aumentan, colesterol VLDL aumenta, HDL diminuido y LDL aumenta, tenga aterosclerosis. ¿Cuál es la primera que se obstruye? Las arterias del cuerpo cavernoso. Si tienen difusión eréctil, en cinco años infarto. En la mujer no, es difícil. Una mujer tiene clítoris chiquititos o clítorones, es difícil ver en la mujer. Entonces, ¿qué es la obesidad? Visceral es un estado protombótico donde tiene menos adiponectina, resistencia a insulina, síndrome metabólica, diabetes 2, disfunción del endotelio, inflamación, aterosclerosis, aterosclerosis, aterosclerosis. Reciente infarto. Entonces, esa obesidad genera aterosclerosis que hayamos visto, hipertensión arterial, obesos hipertenso, hipertensión genera obesidad. Esa obesidad, angiotensinogénia aumenta, angiotensina 2, aumenta presión arterial, esto vamos a hablar de acá a poco. La obesidad gastivó el simpático que genera resistencia a insulina, aumenta el débil cardíaco que el corazón crece, resistencia y el riñón, renina, que es retención de sodio, reabsorbe sodio. Y este sistema renina de angiotensina que vamos a hablar ablita, va a haber hipertrofia cardíaca y de vaso sanguíneo, aumenta angiotensinogénia, esto es la ley, lo vamos a ver de acá a poco de nuevo. Entonces, hay disfunción de endotelio, que hay aumenta angiotensina 2, aumenta la actividad del simpático, menos óxido nítrico, más radical libre, que es disfunción del endotelio, que es el evento precoz de aterosclerosis. ¿Cierto? Entonces, va a haber hipertensión. El hígado también está, el riñón se torna gorduroso, se llama rin gorduroso, que va a haber problema renal también. Y todo gordo ronca también, tiene acnia del sueño. Son los micro despertares que activan el simpático, los barroreceptores paran de funcionar, disfunción de endotelio, aumenta la presión arterial. También la obesidad hace que el hígado esté gorduroso. El hígado graso, que es el primer síntoma. Esa síndrome metabólica también está relacionada con el crecimiento de la próstata, en el hombre. Y obesidad visceral, testosterona disminuye, no funciona. No funciona porque las arterias están obstruidas y tienen menos testosterona. Y esa obesidad general, visceral genera cáncer de esófago, cáncer de mama, de endometrio, de hígado, cáncer de próstata y cáncer de colon. Más más de todas las enfermedades. Entonces, tenemos estudios que necesitamos hacer más. Coloca acá mi sonido. Y recordar que tengo varios tipos de gordo. Los gordos bonitos. Los gordos viscerales o mixtos. La obesidad visceral es la mamá de todas las doenzas junto con la acné obstructiva del sueño. No solamente estética. ¿Terminó el tiempo? Terminó el tiempo.